Hola chavales, aquí estamos en un nuevo video, voy a presentar el server de Discord que se llama Los Chamacos Primero, los primeros, primero Por favor, si van a entrar al server, por favor Lean las reglas, para que no tengan ningún problema Aquí está el canal de bienvenidas, donde aquí están todas las personas nuevas Que también puedes aparecer aquí, en algún día puedes entrar aquí Aquí anuncios del server, anuncian cada cosa Aquí en dudas, preguntan las cosas que necesitan En cómo obtener licencias, es como por ejemplo para tener staff y todo eso El soporte técnico, es como para ayudar a las personas si necesitan o algo Y roles disponibles, son todos los roles que hay ahora mismo disponibles para que tú tengas El cómo tener staff, es para tener staff En los anuncios, anuncian las cosas del servidor para todos Los videos de los chamacos Aquí se suben todos los videos de nuestros canales de YouTube Aquí en música de Radio Paquito Yo que soy Radio Paquito voy a estar subiendo todas las músicas Que escucho Que pongo Aquí en quejas Aquí puedes quejarte de que sea lo que se necesita Y aquí en sugerencias es para que puedan poner Algo que tenga Para ayudar al server En general aquí se hablan en cosas random En solo grabarte es como para decir Que si tienes que grabar, tienes que avisar que tienes que grabar En memes, mandan memes Cabeza almendra En subastas Solo hay subastas Y aquí en estos chats de voz En la Radio Paquito es donde Radio Paquito está Así que chicos los dejo invitados a mi Al server de Discord Voy a dejar la invitación Para todos Y esta invitación Va a ser Para los cinco Primeros Para los cinco Primeros Primeros Miembros del canal Así que si quieren Unirse a este servidor Por favor Copien El link Y lo pegan Así que chicos Sin nada más que decir Chao Chao